El Diablo, el Diablo, el Diablo, el Diablo, cayó el Diablo Pipo, y ahora Zamorano, Ramo, viene el... ¡Gol! 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 Trujillano Combinaron bien, la tocaron todos, arriba ganó Lee Sí, sí, Lee, Lee Andonaire, por el empate, y ahora Cachete Zumba El empate lo puso Andonaire, tenemos una gran final en la Copa Leyenda, su gol 7 Dorado Bet por gol Perú, golazo del epítolor, gol Dorado Bet Y llegaron los goles en el segundo tiempo, y este es su gol